Gracias amigos, buenas noches, a esta hora nos conectamos desde acá, desde justamente la Nueva Concordia, en donde Policía Nacional se encuentra en este lugar, haciendo el levantamiento del cuerpo de un ciudadano que habría perdido la vida. Nosotros estamos en este momento, acá, en este lugar justamente, corroborando información que nos pueda brindar Policía Nacional pues en cuanto al fallecimiento de este ciudadano. Observen ustedes, ahí ya está, elementos de criminalística, se encuentran varias unidades como Dinased, se encuentra también el GOE, el GEMA, y también pues ya acaba de llegar también, arribar acá, hasta este lugar, el Coronel de Policía de Esmeraldas. Ahí observan ustedes el cuerpo sin vida de este ciudadano, el cual ya va a ser levantado justamente de este lugar. Nosotros hemos llegado hasta acá para que ustedes puedan observar de primera mano que es lo que sucede acá en el sector de la Nueva Concordia, al fondo. Justamente al fondo habrían llegado tres sujetos y habrían procedido a dispararle justamente a quemarropa, a quemarropa, pues habrían victimizado a estas personas. Esto quedó grabado en estas cámaras de videovigilancia que tenía este domicilio. Al parecer sería la persona fallecida, acá en este lugar pues sería un menor de edad. Hoy observan ustedes el trabajo policial a esta hora de la noche. Nosotros estamos a la espera que nos brinde información el Coronel de Policía de acá de Esmeraldas. Amigos, nosotros hemos tratado, espero nos comprendan un poco, la señal es bastante difícil, bastante escasa acá en este lugar. Por aquel lío pues hemos tenido que hacer distintas maniobras acá en nuestro teléfono celular para que ustedes puedan justamente visualizar lo que está sucediendo en Esmeraldas. Ahí observan, ya el día de hoy sería la segunda víctima, la primera pues había encontrado en la vía Mútile, en la entrada a Zapallo, a un costado de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Y en este momento nos encontramos acá en el sector denominado como la Nueva Concordia, en el barrio Nueva Concordia. Encontramos, cuando llegamos en primera instancia, pues el cuerpo sin vida de este ciudadano sobre el piso. A las afueras de su domicilio se encuentra este ciudadano. Ahí observan el trabajo que está haciendo Policía Nacional. Esperemos un poco para que el coronel de policía pues nos pueda brindar más información de lo que sucede acá en la ciudad de Esmeraldas. Pese a aquello, pues ellos comentan que ha bajado el índice de muertes violentas acá en la ciudad de Esmeraldas. Nosotros hemos llegado para corroborar la información y que ustedes puedan obtener de primera mano, y en vivo y en directo, justamente la información de esta nueva víctima mortal acá en la ciudad de Esmeraldas. Serían varios impactos de balas los que habrían impactado a este ciudadano acá en la ciudad de Esmeraldas. Por ahí nos comentan que serían no al menos, no menos de 20 impactos de balas los que habrían procedido. Otras cámaras nos comentan que justamente cuatro, perdón, no eran tres, son cuatro ciudadanos los que habrían procedido a llegar acá. El primero pues le habría pegado el primer impacto de balas y posterior a eso pues habrían procedido a rematarlo sobre el piso. Ahí observan ustedes esta nueva víctima mortal sobre el piso. Está este ciudadano, al parecer menor de edad, está todo grabado justamente en las cámaras de videovigilancia de un domicilio cercano a donde se encuentra la víctima. Un saludo muy cordial a todos los que se conectan, a las 1,315 personas que están conectadas a esta hora de la noche. Ustedes pueden observar sobre el piso se encuentran varias vainas percutidas ya justamente los que habrían impactado a este ciudadano en partes de su cuerpo. Acá han llegado pues ya elementos policiales, oficiales de altos mandos y observan ustedes el llanto de su señora madre pues que se encuentra llorando desconsoladamente pues la pérdida de su hijo. Por acá también ya acaba de arribar elementos de Dinased que son los que se realizan las distintas investigaciones acá en este lugar. Sí, volvemos a repetir, esto sucedió justamente en la Nueva Concordia, al fondo, al fondo de la Nueva Concordia, en el barrio Nueva Concordia, frente a las villas de Petroecuador hacia el fondo. Observan ustedes este ciudadano que vestía un calentador azul y también una chompa negra, zapatillas blancas. Y pues observan ustedes que está sobre el piso ya elementos de Dinased pues están haciendo el levantamiento de indicios de lo que pudo haber sido pues pueda esclarecer este nuevo hecho violento acá en el sector de la Nueva Concordia. Un ciudadano pues víctima de lampa acá en la ciudad de Esmeralda. Es una nueva víctima mortal. Observan ustedes, estamos en vivo y en directo desde acá. Un agradecimiento extenso y grande a las 1.539 personas que se encuentran justamente conectadas a esta hora de la noche. Cuando son las 9.20 minutos estamos transmitiendo en vivo y en directo desde acá, desde la Nueva Concordia, sur de la ciudad de Esmeraldas, frente a las villas de Petroecuador hacia el fondo. Ahí se encuentra la víctima ya sin vida. A este ciudadano pues que está sobre el piso fue victimizado pues por cuatro, aparecer por cuatro sujetos. Ahí observan ustedes, personal del GOE, personal del GOE pues se encuentra acá en el lugar ayudando a levantar indicios que puedan esclarecer este nuevo hecho violento acá en la ciudad de Esmeralda. Un agradecimiento grande. Nosotros como medio de comunicación responsable hemos llegado de primera mano pues a informarles a ustedes, a darles a conocer de primera mano lo que sucede en Esmeralda. Como siempre nosotros estamos acá listos, listos para informarles y darles a conocer lo que sucede acá en la ciudad de Esmeraldas. Sí, aún estamos a la espera, estamos a la espera de que justamente el coronel de policía pues nos pueda brindar más información cercana de lo que habría sucedido. Pues también nos puedan brindar datos, datos del ciudadano y así mismo pues nosotros como medio de comunicación llegamos con un extenso, con un extenso nota de pesar, con un extenso, con un extenso sentido pésame hacia los familiares que se encuentran acá pues llorando la pérdida de su hijo. Acá los ciudadanos, los muradores, ustedes pueden observar, están observando, están bastante asustados por lo que sucedió, fueron varios impactos de bala lo que se escucharon y pues cuando salieron pues observaron ya el cuerpo sin vida de este ciudadano. Gracias. 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 ustedes, pues que ellos están aún levantando información que pueda esclarecer este nuevo hecho violento acá en la ciudad de Esmeraldas, amigos. Estamos de primera mano informando a ustedes a esta hora de la noche. Ahí observan ustedes, ya van 10 vainas percutidas sobre el piso. Observan ustedes, 10 vainas percutidas ya sobre el piso, pues, de donde se encuentra el cuerpo ya sin vida de este ciudadano. Presuntamente nos indican que sería un menor de edad. Presuntamente, pues, esperemos información cercana, pues, que nos puedan brindar las distintas autoridades, pues, para poder nosotros darles a conocer información verídica, información certera, que puedan ustedes conocer acá en lo que está sucediendo, pues, justamente en el sector de la Nueva Concordia. En la Nueva Concordia, un nuevo hecho violento. Estamos en vivo y en directo desde acá, desde este sector, amigos. Ustedes pueden observar, nosotros estamos visualizando lo que sucede acá en este lugar, amigos. Un nuevo hecho violento. En la Nueva Concordia, victimizaron a una persona, presuntamente sería un menor de edad. Presuntamente. Estamos a la espera, como vuelvo y repito, de que se pueda esclarecer. Ya acá se encuentra elementos de criminalística, tratando de hacer el respectivo levantamiento del cadáver de este ciudadano. Acá está trabajando, vamos a retirarnos un poco, pues, para que ellos puedan realizar justamente su trabajo, su labor. Serían, serían al menos catorce, catorce impactos de bala, lo que le habrían propinado a este ciudadano, a este ciudadano, acá en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Un agradecimiento grande y extenso a las mil quinientas doce personas que se han conectado a esta hora de la noche. Están escuchando nuestra transmisión en vivo, desde acá, desde el sur de la ciudad de Esmeraldas, en donde una nueva víctima mortal es reportada, pues, a nuestro medio de comunicación, Noticias al Instante, y Mediodía Producciones, Joc Noticias. Nos agradecemos, y como siempre, pues, llegamos siempre al principio, al principio de lo que sucede, pues, fuimos alertados justamente por la ciudadanía, la ciudadanía nos alerta siempre, nos comentan, nos llaman, y nos dicen, pues, qué es lo que está sucediendo en los distintos puntos de la ciudad de Esmeraldas. En esta ocasión, pues, fuimos alertados por parte de la ciudadanía, quien nos comentó lo que pasó. nos den más datos que puedan, eh, 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 nos den más datos para poderles dar a conocer a ustedes lo que sucede acá. Pero en todo caso, eh, lo que podemos informar es que una nueva víctima mortal, eh, la nueva Concordia en el sur de la ciudad de Esmeralda, frente a las villas de Petro, Ecuador, ahí queda el barrio Nueva Concordia, ahí observan ustedes, la nueva señora está bastante asustada, la fuera de su domicilio, no sabe qué hacer, pues, y los otros moradores están bastante, bastante asustados, han salido la mayoría, pues, y varios han, eh, eh, comentado con el coronel de policía, eh, la ola de inseguridad que vive Esmeraldas, y, y, se observa cercano a donde yo estoy, eh, el llanto de una madre, eh, llorando la pérdida de su ser querido, de su hijo, que alguna vez, eh, nació de su vientre. Ahí observan ustedes, eh, ya están, eh, elementos de criminalística, pues, próximos a hacer el levantamiento, el respectivo levantamiento del cadáver de esta persona. Nos hemos conectado desde muy temprano, para que ustedes puedan observar lo que sucedió, eh, qué tristeza ver, eh, este tipo de de situaciones, esta ola de violencia, el fin de semana también hubieron varias víctimas, y en esta ocasión, pues, llegamos hasta acá, y en la mañana de hoy también, eh, eh, encontraron ya el cuerpo sin vida, ya un poco, eh, en descomposición, eh, una persona que estaba reportada como desaparecida. Ahí observan ustedes el trabajo que está realizando elementos de la Policía Nacional, acá en el sur de la ciudad de Esmeraldas, justamente en la Nueva Concordia, ahí se encuentra. Están a la espera, eh, de que llegue, eh, el vehículo, el vehículo de medicina legal, para poder hacer el respectivo traslado hacia el centro forense de la ciudad de Esmeraldas. Esperemos que esta ola de violencia, pues, calme, y que los esmeraldeños puedan estar, eh, puedan estar, eh, tener ningún tipo de temor a, a, a los robos o a la ola de violencia que vive en Esmeraldas. Ahí observan ustedes, al parecer, también tendría, eh, impactos de bala sobre su cabeza, este, eh, joven, acá en el sector de la Nueva Concordia de Esmeraldas. Gracias. 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 Ahí escuchan ustedes el llanto de una madre llorando la pérdida de su ser querido. Esperemos, esperemos que por el bienestar de los emeraldeños esta ola de violencia, calme. Ahí observan ustedes, eh, serían catorce, catorce impactos de bala, catorce, eh, vainas percutidas en las que estarían sobre el piso. Ahí está elementos de criminalística ya realizando el respectivo levantamiento de información y así como el levantamiento del cadáver, pues, de esta persona. Y acá comienzan a arribar ya también varios familiares de esta, eh, nueva víctima mortal. Ay, Dios. Ahí escuchan ustedes el llanto de una madre desconsolada llorando la pérdida de su ser querido. Por favor, por favor. Sí, sí, sí. La pérdida de su ser querido. No, 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 no. Sí, sí. Así, sí. La pérdida de su ser querido. No, 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 no. Hay un minuto de su ser querido. Ahí escuchan, ya comienzan a llegar familiares de esta nueva víctima acá en este sector, nosotros como medio de comunicación somos solidarios con los familiares y llegamos con un extenso abrazo y una extensa nota de pesar a los familiares de esta nueva víctima mortal en Esmeraldas, pues, cobrada justamente por el AMPA en Esmeraldas difícilmente nosotros podemos salir y estar de alguna manera tranquila y pacífica en algún lugar porque si no son las muertes violentas son los robos esperemos que por el bienestar de los esmeraldeños bajen estas cifras así como lo ha venido, pues, diciendo justamente el coronel Huitrón en varias entrevistas hemos estado con él y él nos ha comentado que se han realizado distintos operativos, distintas operaciones en Esmeraldas para tratar de bajar los índices delincuenciales acá en la ciudad de Esmeraldas y así como las muertes violentas esperemos que poco a poco, pues, esto vaya mermando lo que sí podemos corroborar es que en los últimos días han bajado han bajado las muertes violentas en Esmeraldas gracias a las operaciones, a las distintas operaciones que ha venido realizando Policía Nacional en Esmeraldas a través de sus distintas unidades así como nos informaban en tras cámaras en estos días DINACE, pues, ha logrado algunos golpes a ciudadanos, pues, que se dedican a situaciones no lícitas en la ciudad de Esmeraldas esperemos, pues, que sigan ellos trabajando para el bienestar de los esmeraldeños acá observan ustedes elementos de criminalística que están trabajando para hacer justamente levantamiento de información que pueda esclarecer este nuevo hecho violento acá en la ciudad de Esmeraldas, amigos estamos en vivo desde acá desde el barrio Nueva Concordia acá en el sur de la ciudad de Esmeraldas acá observan ustedes comienzan a llegar familiares comienzan a llegar familiares de esta nueva víctima acá en el sur de la ciudad es difícil observar este tipo de situaciones es difícil observar este tipo de cuadros acá en el sur de la ciudad es difícil, es muy difícil observar el llanto de una madre el llanto de tíos, de hermanos, de familiares de esta nueva víctima mortal acá en el sur de la ciudad al parecer, pues, el ciudadano se llamaba en vida Justin Justin nos comunican estamos esperando que nos brinden los apellidos de este ciudadano acá nosotros estaremos acá pues para informarles de primera mano lo que sucede acá en Esmeraldas, amigos pero en todo caso sabemos que este ciudadano se llamaba Justin en vida y habrían procedido pues a a dispararle por varias ocasiones no menos de 14 impactos de balas ustedes pueden observar ahí están justamente los números que conozca coloca criminalística para poder identificarlos las vainas ya percutidas sobre el piso el llanto el llanto desconsolado de los familiares ahí observan ustedes ellos están haciendo levantamientos son muchos muchos casquillos que se encuentran sobre el piso justamente habían victimizado a esta persona acá un agradecimiento grande a las 1375 personas que están conectadas acá están llegando bastante bastante personas están llegando familiares nosotros vamos vamos a proceder a retirarnos de acá de este lugar para no interferir en el labor policial comenzaron a llegar ya familiares de esta persona esta nueva víctima acá en el sur de la ciudad de Esmeraldas es muy triste observar este cuadro que vive Esmeraldas y escuchan ustedes el llanto desconsolado de los familiares bien amigos esto es lo que nosotros podemos informar desde acá desde el sur de la ciudad de Esmeraldas en donde una nueva víctima mortal es víctima 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 de Lampa bien amigos eso es lo que nosotros podemos informar tengan ustedes excelente noche hasta pronto siéntela acá siéntela acá amiga siéntela ahí siéntela ahí un rato siéntela ahí un rato para que se calme un poquito déjela que se sienta ahí un ratito por favor siéntese ahí un rato madrecita para que se calme un poco ahí escuchan el llanto desconsolado el llanto desconsolado de los familiares de los familiares de esta persona un joven menor de edad víctima víctima de la delincuencia acá en la ciudad de Esmeraldas amigos eso es lo que yo les puedo informar a esta hora de la noche desde acá desde el sur de la ciudad de Esmeraldas en donde una nueva víctima pues está sobre el piso acá en el sector de la nueva concordia frente a las villas de Petroecuador tengan ustedes excelente noche ya acá acaba de arribar también el carro de criminalística pues para poder trasladar el cuerpo sin vida de esta ciudad tengan ustedes excelente noche hasta pronto